La escuela de verano del proyecto ICI ha quedado inaugurada en la mañana de este lunes en el Colegio Federico García Lorca. Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro del proyecto de desarrollo sociocomunitario de Jadú Almadrabá, que se desarrolla de la mano de Cruz Roja y la Caixa y con el que colabora la ciudad autónoma de Ceuta. Durante las próximas dos semanas, en el marco de esta escuela, los pequeños disfrutarán de diferentes actividades destinadas a asimilar valores fundamentales como la solidaridad, la convivencia o el trabajo en equipo. Estamos inaugurando hoy la quinta edición de la Escuela Abierta de Verano de Jadú Almadrabá, una escuela que va a durar dos semanas enteras, donde vamos a estar en centros educativos donde hay comedor social, haciendo actividades con los niños y niñas, no solo nosotros, sino entidades implicadas en el proceso comunitario del territorio. Y por las tardes también vamos a hacer, para que estas actividades lleguen a todos los niños, pues vamos a hacer también talleres de arte y pintura en Miramar Bajo. Y vamos a clausurar el curso con una gran fiesta final en Bermuda Soriano el día 13 de julio. El consejero de Educación, Carlos Rontomé, presente en la inauguración de la Escuela de Verano, ha mostrado el apoyo constante a este proyecto del que ha explicado. Él personalmente ha formado parte, realizando en su faceta de sociólogo, algunos de los estudios demográficos de los que partió el proyecto. Es por eso ha insistido que su implicación es máxima. Además, a su rayado, es un proyecto conveniente, un proyecto necesario para esta ciudad. Desde la consejería, pues mostrar nuestro apoyo constante a este proyecto del que yo personalmente he formado parte desde el primer momento, desde sus inicios, cuando hicimos las primeras, bueno, las primeras análisis demográficos y sociológicos. Y siempre me he implicado personalmente mucho en este proyecto porque creo que es un proyecto conveniente, es un proyecto necesario para esta ciudad. Es un proyecto donde hay que hacer barrio y donde hay que hacer convivencia y donde hay que participar, hay que hacer partícipes a todos los ciudadanos de su propio barrio. Creo que es un gran proyecto de Cruz Roja y de la Caixa y en el que colaboramos también la ciudad autónoma y otras entidades. También ha estado presente en esta inauguración la jefa de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación, Tula Fernández, que ha destacado la satisfacción que le genera que los centros escolares mantengan abiertas sus puertas en verano con iniciativas de este tipo. Estamos aquí para apoyarlos, como no puede ser de otra manera. Ha terminado un curso académico, pero nos llena de satisfacción que los centros escolares estén abiertos con iniciativas tan hermosas como esta, porque todo va encaminado al bienestar de los niños, a su salud, a su salud intelectual y cuando los centros educativos siguen abiertos en los barrios, el barrio sigue vivo. Así que enhorabuena por la iniciativa. En definitiva, una iniciativa en la que están implicadas tanto las administraciones como la sociedad civil y que pretende seguir mejorando la convivencia y el desarrollo de estas dos zonas de la ciudad, Jaduilal Madraba, a través de un proyecto en el que se acoge a todos los vecinos mayores y pequeños para seguir creciendo como sociedad. Gracias por ver el video.